Eras un golondrina, la cuidaba con tanto amor Y una noche de otoño se escapó Y desde aquel momento todo el mundo la llama así Ella llora todo el tiempo y nadie sabe bien el porqué Y la triste golondrina se durmió Llena de melancolía y dolor Por la indiferencia de sus padres que no pueden ver Lo que ella sufre hoy callada Porque ha perdido a alguien que supo querer Y la triste golondrina se durmió Y soñó con la esperanza de un amor En la última página del diario Ella escribió Que está tan sola hoy Y nadie puede entender lo que hay en su corazón Y nadie puede entender lo que hay en su corazón Y nadie puede entender lo que hay en su corazón Alguien llamó a su puerta Y ella el fin pudo elegir Ya no vivir tan sola y en silencio Alguien dijo su nombre Y en sus brazos se refugió Con un beso muy profundo Ella entregó Su ilusión Y esta vez la golondrina no durmió Y soñó con la esperanza de ese amor Algo impaciente está inquieta ¿Qué es lo que dirá? Ya no le importa más Y espera Por atrás hora que llegue el amanecer Y ayer la golondrina se voló Y una lágrima en silencio Y una lágrima en silencio resbaló Y una lágrima en silencio resbaló Porque aquellos pájaros que vuelan Por primera vez van alejándose el venido Muy lentamente siempre mirando hacia atrás Muy lentamente siempre mirando hacia atrás Muy lentamente siempre mirando hacia atrás Y una lágrima en silencio resbaló Y una lágrima en silencio resbaló ¡Gracias! Alguien aprieta un botón Y no te piden perdón Pero te garantizan un mundo mejor ¡Y en pleno confort! ¿Ves? Ahí viene el señor con sonrisa de cuarzo Dice que es por su bien Pero en sus labios todo suena tan falso Sos como un número más Y no te dejan pensar La computadora dice a quién debes amar También te dice a quién odiar No hay que hacerle caso, ¡no! ¡Gracias! 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 Dame una guitarra para decir lo que pienso Para echar el miedo y desatar lo que yo siento Quiero una guitarra para gritar mi bronca Seguiré cantando aunque mi voz se quede ronca Le confié siempre mis lágrimas Y la ilusión de algún nuevo amor Supo guardar también todos mis sueños La guitarra es lo que elegí en mi lucha para vivir Dame una guitarra para decir lo que pienso Para echar el miedo y desatar lo que yo siento Quiero una guitarra para gritar mi bronca Seguiré cantando aunque mi voz se quede ronca La guitarra para gritar mi bronca La guitarra para gritar mi bronca Dame una guitarra para gritar mi bronca Dame una guitarra para decir lo que pienso Para echar el miedo y desatar lo que yo siento Quiero una guitarra para gritar mi bronca Seguiré cantando aunque mi voz se quede ronca Dame una guitarra para gritar mi bronca Cerremos esa puerta que nos entre nadie más Juntemos nuestras soledades El amor va dejando un sabor a eternidad En nuestros cuerpos terrenales Se van desparramando por toda la habitación Las sílabas de nuestros nombres Que queden afuera los recuerdos de este amor Que en tu mente aún se esconden Que ya no hay nadie más Que esta noche no será una noche más Que ya no hay nadie más Ven, vamos a la nube Para volver en la mañana Ya no importa lo demás Ya no importa el vino No importa la ciudad Que ya no hay nadie más Cerremos esa puerta Solo quiero estar con vos Y perderme en tus carillas Un beso en la peluda De repente descubrió La madruga de tus mejillas Y todo es como un sueño Ya no sé qué hora es El tiempo se desvanece Sin más horizonte Que tu piel y mi piel Y nuestros ojos frente a frente Que ya no hay nadie más Que esta noche no será una noche más Que ya no hay nadie más Ven, vamos a la nube Para volver en la mañana Ya no importa lo demás Ya no importa el ruido No importa la ciudad Que ya no hay nadie más No importa lo demás Que ya no hay nadie más No importa lo demás Que ya no hay nadie más Que ya no hay nadie más Que ya no hay nadie más No importa lo demás No importa lo demás Ya no importa el ruido No importa la ciudad Que ya no hay nadie más Que ya no hay nadie más Que ya no hay nadie más No importa lo demás Que ya no hay nadie más ¡Gracias! 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 ¿A quién le puedo interesar? A nadie le puedo interesar Ante una actriz Por quinta vez se casará La vió la nariz Y sus arrugas pudo borrar Nuestra canción ya no puede cayar Los inmorales están desplazados, chismes de cátalo tienen y van, los intoxican en primordial. Alguien se debe preocupar, a todos nos deben preocupar. Nuestra canción será nueva luz, de sueños que no morirán. Nuestra canción lleva la luz, se alumbra en la oscuridad. Alguien se debe preocupar, a todos nos debe preocupar. Nuestra canción se debe preocupar, a todos nos debe preocupar. Nuestra canción se debe preocupar, a todos nos debe preocupar. Nuestra canción se debe preocupar, a todos nos debe preocupar. Nuestra canción se debe preocupar, a todos nos debe preocupar. Nuestra canción se debe preocupar, a todos nos debe preocupar.